Cualquier cosa que se mueva acá es motivo de prestar mucha atención, ¿por qué? Porque estamos todos esperando, son las 12 y media, es la hora en la que ya debería haber empezado el juicio a José López y no sabemos si está o no está adentro José. Pero si vino, vino así, un poco de incógnito, se metió por la una puerta y está adentro. Bueno, entonces, ahí vamos, ¿eh? Vamos. Peregrinación de cámaras hacia el puesto 1, el lugar donde vamos a ingresar. Vamos entrando, en entradas, sí señores, ¿eh? ¿Quién lo iba a imaginar? José López en el banquillo de los acusados. Los empresarios, supuestamente, testaferros, Carlos Fugoyani, Marcos Marconi, Andrés Galpia. Vamos a robar un poco de información. Mercedes, ¿qué pasó? Contame todo. ¿Qué es el requerimiento? Ahora van a empezar a leerle los cargos. Venimos para allá, a ver si todavía nos cruzamos. Qué lindo sería, ¿no? Le vamos a la yugulana, ¿eh? O sea, me tenía que llegar a las 9 de la mañana y el servicio penitenciario lo trajo a las 12 y 35. Y la hermana Inés, que era la que todos queríamos hacer, la hermana Inés, llegó temprano y la guardaron, ¿viste? La escondieron para que no la podamos ver. Pero ahora la vamos a ver si o si. Bien, ¿y a López lo viste? No, José López, sí. Ah, tuvo coronita, sí. En vez de ingresar a la alcaidía, como hacen todos los detenidos, hasta el propio Vudú y Debido, entraban por la alcaidía, que se ve desde afuera, lo ingresaron por el sector de VIP, que está debajo de la alcalinata, por donde entran, por ejemplo, los jueces de la Cámara de Casación o el expresidente Carlos Menem, o sea... ¿Pero por qué? ¿De casco a coronita? No entiendo. Sí, 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 ingresó con coronita. Le hicieron la entrada a VIP que nadie ingresa por ese lugar nunca, nunca ingresa ningún detenido por ese lugar, salvo que sea una persona que tenga, que esté en silla de ruedas, ¿viste? Tenga algún problema serio que le imposibilite caminar. Absolutamente acreditado. Bueno, muchas gracias. ¿Por acá es, entonces? Sí, por acá. Bueno, muy amable. Gracias. Camara abajo. Bienvenidos a la Sala AMIA aquí en Comodoro P. Vean, este es el lugar que había sido diseñado para el juicio a la AMIA y que hoy tiene un invitado muy especial. Y ahí... sí, ahí están. ¿Lo veo? Chon, chon. Ahí llegaron los jueces. Ahí están los jueces. Ahí está la secretaria dando las primeras indicaciones. Los jueces que sacan sus papeles. José que está bastante tranquilo. Jugando un poquito con sus manos de llevar sus dedos a la cara. Nunca dio vuelta a la cara, siempre miró hacia adelante. Está muy concentrado en lo que está pasando aquí en esta Sala AMIA. Ahí vemos el ingreso de la prensa y los rayazos que está recibiendo José López en la cara. Y ahí la foto para la monja. Celia Inés Aparicio, que tiene un bolso. No lo puedo creer. Tiene un bolso negro. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ser tan fanática de los bolsos? Ahí estamos nosotros. Mira qué piola que es. Ese es mi amigo. Vamos directamente al bolso de la monjita, que también lo queremos ver de cerca. Ese es el bolso que trajo la monja, que había recibido los nueve millones de dólares que volaron del cielo hasta dentro del monasterio. En nueve bolsos, ya va a ser bajo uno. ¿Me pueden ver? Desde acá estuve grabando todo lo que pasó. Y bien, entonces, José López con su carpeta azul, mucho más flaco de lo que lo solíamos ver. Se decretó el cuarto de intermedio. Y ahí lo vemos a José, que está hablando con sus abogados defensores, saludando a todos sus colaboradores con un beso, con un apretón de manos. Este es el momento en donde vuelve a usar las esposas, José López. Y ahí se retira. Luego de haberse decretado este cuarto intermedio, sale por la puerta de este tribunal. Y este juicio todavía no terminó. Yo me despido desde aquí. Les agradezco mucho que hayan pasado por esta sala. Y esperemos muy pronto ver los resultados de esto. Gracias.